Sino que fundamentalmente para poder actualizar cifras, conocer ideas, revisar perspectivas y proyectar cuáles son los siguientes pasos para cambiar la terrible realidad. Antes de los cambios legales del 2019, sabíamos que los matrimonios y uniones infantiles y forzadas vulneraban los derechos de al menos 6.8 millones de personas. Este es un tema de prioridades. La importancia de que el Instituto Belisario Domínguez lo plantee aquí y se haga aquí la presentación de este informe es un enérgico llamado de atención no sólo a la legislatura, no sólo a la modificación de las leyes, fundamentalmente a la necesidad, como se ha dicho también aquí, de sumar esfuerzos. Esperamos que nuestro informe sirva a las organizaciones sociales y a los estados como una herramienta de utilidad para continuar con sus esfuerzos para la erradicación del matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzosas.